Hola receteros y receteras, dicen que el chocolate es el desayuno de los campeones Así que hoy vamos a hacer un pastel para auténticos titanes, un brownie Comenzamos fundiendo chocolate y mantequilla al baño maría Por supuesto, esto también podríamos hacerlo en el microondas Podríamos hacerlo también con chocolate blanco Al final del vídeo tendréis una foto de un brownie hecho con chocolate blanco Cuando el chocolate haya fundido, batimos unos huevos Les añadimos azúcar y seguimos batiendo e integrando bien el azúcar en el huevo Después añadimos la mezcla de chocolate y mantequilla Y lo integramos bien Ahora, para darle un poquito de espesor a la mezcla, le añadimos un poco de harina Por último, unos ingredientes que son opcionales pero que le van a dar un toque especial a nuestro brownie, una cucharada de canela y unas nueces trituradas Ahora, para que el brownie no se nos pegue en el horno, untamos el molde donde lo vayamos y los vamos a cocinar con mantequilla Y los polvoreamos con un poco de harina Echamos la masa que hemos hecho previamente Y lo horneamos Y lo horneamos Para ello, precalentamos el horno a 150 grados centígrados calor arriba y abajo y lo dejamos cocinar de 30 a 40 minutos Cuando lo pinchemos con un tenedor y salga limpio, como habéis visto, lo sacamos del horno Esperamos a que se enfríe para desmoldarlo Y ya estará listo Si os ha gustado, click en el me gusta que me ayudará a hacer más vídeos Suscribíos al canal Y que viva el chocolate, el horno y la cocina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!